Un camarógrafo en una carrera de atletismo universitario en la China se hizo viral en las redes sociales ya que mientras firmaba la competencia, corrió mucho más rápido que los velocistas en competencia. Se trata de Hao Hian Yang, un estudiante de último año en la Facultad de Educación Física en la Universidad de Dantong en China. Su cámara pesaba cerca de 8 kilos y, aunque los reporteros le dijeron que por qué no se dedicaba al atletismo, él dijo que era un reportero gráfico del campus y esa era su función. Y además es presidente de la Unión de Estudiantes de la Facultad de Deportes y ya en el 2019 había hecho algo similar. Chao, chao. En comentarios me dicen qué les pareció este video.